Amigos nuestros homos y adelante seguimos avanzando con mas semitas especiales Para todos y cada uno de ustedes seguimos avanzando Este super numero se lo vamos a dedicar a mi compadre el famosísimo flaquito star El amor de la gente de los maléficos del sabor Se llama Sintula Y las exclusivas siguen con el famoso Monki y su amor Sandy En Flaquilcinapa y Queen New York Con tu grupo como Jimmy Estrella Y llego el famoso Sol y su chiquita Lilia en el Río Guerrero Y llego de nuevo la famosa Sandy y su pequeño Joel Y las exclusivas Y su amor Sandy A Dios le pedí un abogado Me dio un jardín Me pedí un arbol Me dio un bosque Me dio un motivo de vivir Y me dio tu nombre El famoso Laquita Sheida La Lilia Porque te amo Tu niño blanquito de sangre Paléficos del sabor Cochimaco Guerrero Ahora Una rosa roja Una rosa roja La rosa roja Porque te amo Tu gran amor Tu gran amor Tu gran amor Tu arco tu voz Hei que dos He que dos Sueños 13 Y si no Famosos lágrimas El oso cuero El niño mago Con Llegó a la su madre El famoso oso Que Miley cuero sueño Que acaben que sin ti no valgo nada Esa noche para saludar A la hermosísima Andy Te amo Y en San Peter Amor 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 En la bachatea en Miss Katie En el cielo cayó un enano En Aquilpa Dos cartas en la mano Rudy Cada una decía Te amo Y en la otra decía Te amo Miren tu hernado Y una vez más Para el que representó El famoso papi Payaso Y en la situación Matos locos Y su madre De Seira Y llegó otra vez Los niños malos La familia mexicana Scrapi, títeres malos Ese payaso Chalito triste Juro niños malos A otro Y Ser el compañero De tu ayer Pedí Mi alma y mi hogar Míralo Mi virtud Mi soledad Llegaron los sureños 13 Un sonrisa Sureño cuervo Algo garpe Traizo Sureño 13 Los sureños Varios sureños Su reino Pumbia Estéreo Vita lo fuerte El famoso chicano Y ahora versiando Matos locos Hasta la muerte San Peter Huevo y pasa huevo Pumbia Estéreo Dos por nueve Llegaron los papis Matos locos 18 Diemila Gran malilla San Peter El payaso Paso con mi Seca Tremis Se choque chico Sombra De mi herman Llegaron los chicanos Huesos Cuiclos El muerto Manota Llegaron los chicanos El día de comienzo Tremis Míralo como dice una rosa roja En un clave morado En un clave morado En un clave porque te quiero En un clave porque te amo Un titan Con Con Andalí San Peter El líder Faltan Haltan 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 Chiquita Ya Cholita Rally Chese Te amo Marcos Míralo Igual papi De papi Es fantasmas Todos los perros De guerra Mantén Los niños Malos De la familia Mexicana Oye Lomay Lomay Con 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 Tu grupo Con Míralo Como Dicente Jimmy Estrella Ahí Nada Más Vamos Y Ahí Bien